El sistema electrónico de votación se emitieron 478 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado por 478 votos lo reservado en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción 7 del apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción 4 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. ¡Gracias!